Bueno, vamos a ver hoy una técnica súper moderna, súper actual, que estamos nosotros investigando un poquito por nuestra cuenta, el boogie choke, el estrangulamiento del escarabajo, si no me equivoco, o del insecto, que alguien me corrija en comentarios, es un estrangulamiento de estas cosas que ves en internet por primera vez y dices, vale, muy bonito, pero esto no sale, el problema es que está empezando a salir, y está empezando a salir en competiciones de alto rendimiento, en competiciones de mucho nivel, con lo cual siempre que estas cosas pasan, uno se tiene que comer sus palabras y tragar y aprender. Honestamente, ¿es un estrangulamiento que principiantes tengan acceso o les recomiendo que sean lo primero que aprendan? No, obviamente no, pero sí que es algo que si tú compites y estás acostumbrado a entrenar con gente de tu tamaño, sí que puede ser una herramienta bastante útil y vamos a ver por qué digo específicamente eso, que es más para competición y para gente que tenga más o menos un mismo tamaño, una misma envergadura y una misma espalda, ¿vale? Pasamos con el compañero Aarón, que es más pequeño que yo, en envergadura, me voy a quitar el cacharro. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Es que tenemos que aliviar la presión de este hombro, ¿vale? El primer tip sería aliviar la presión de este hombro y el segundo, no estar con la espalda apoyado en el suelo, ¿vale? Las dos cositas que tenemos que tener en cuenta es aliviar presión de este hombro y no estar la espalda contra el suelo, como vamos a ver a continuación. Paso la mano debajo y cubo caja, ¿vale? A la misma vez, elevo el brazo, ¿vale? Si nos da el compañero, incluso subo el codo. Y de aquí, mismo lado, paso, ¿vale? Aquí. No nos podemos quedar con el brazo aquí estirado, porque nos vamos a hacer daño en el codo, no nos va a salir, no vamos a tener suficiente presión. Entonces, le vamos a llevarlo como si fuéramos a hacer un corte de manga y cerrar. Ahora hay dos formas de cerrar el boogie show. Desde aquí, cerramos el triángulo y apretamos, ¿vale? Si no llegamos, a mí, personalmente, no me gusta más aquí. Vale, con un solo brazo ahí y a cerrar la dorsal, ¿vale? Lo hago solo, perdón, vamos a ver, ¿no? Primero movimiento que tenemos que realizar, quitar presión y alejar. Subo y llego detrás, ¿vale? Que no llego a cerrar, acá. Que llego a cerrar, acá. Si se fijan, su cuello va a quedar en este pequeño triángulo de aquí. Y, como comentábamos antes, la presión es de evitar la dorsal, ¿vale? Como si fuéramos a juntar la rodilla con el hombro. Obviamente, esto requiere de mucha elasticidad y, como digo, de un cuerpo que no sea especialmente... Aarón, ponte un segundito al lado mío. Aarón es mucho más alto que yo, pero es más delgado que yo. Y más o menos los hombros, yo soy un poquito más ancho que él, pero no tanto, ¿vale? Con lo cual, con Aarón no me ha costado mucho, ¿vale? Debido a que tengo un poquito más de músculo y la espalda más o menos coincide. Ahora vamos a cambiar y va a venir Alejandro, que es un poco más grande que yo. ¿Vale? Pesa un poquito más que yo, un poquito más fuerte. Y van a ver la diferencia. Y después lo va a hacer Aarón, que lo hace muy bien, aunque es principiante. Para que vean también lo importante que es alguien que tenga las extremidades largas en esta técnica. Por favor, ¿vale? Van a ver ahora que no voy a poder cerrar y no voy a poder hacer la estrangulación. ¿Ven qué? Como mucho me llega a esta de aquí. Y si Alejandro fuera fuerte, enseguida se me va a romper, ¿vale? Es el problema, ¿vale? Es un poquito más ancho que yo, es un poquito más pesado. Y tampoco tanto, no se crean que hay una gran diferencia entre Alejandro y yo, ¿vale? Pero es lo suficiente como para que a mí no me dé, para ver, pasar el codo de manera cómoda, ¿vale? Y él, enseño un poquito la espalda. No llego. ¿Vale? Estoy incómodo. Y al final no voy a poder hacer el boobie show. ¿Vale? Sin embargo, fíjense. Aarón, porfa. Ponte abajo, Aarón. Yo lo voy a guiar, ¿vale? Porque él está aprendiendo. Eso es. Tu brazo derecho por debajo. Eso es. Intentamos que no pasarlo por aquí, ¿vale? Sino pasarlo por aquí para que no nos pille. ¿Vale? Eso es. Ahora empujamos aquí, hombrito, hacia afuera y fuga la cadera hacia afuera. Eso es. Y ahora vamos el brazo derecho a agarrar. Eso es. Muy bien. Ven que él llega perfectamente a cerrar. Ha pasado el codo, ¿vale? Y está agarrando con todo. Y ahora simplemente va a juntar dorsal con la cadera y eventualmente consigue la luxación. Muy bien, Aarón. Muy, muy bien. Obviamente habría que mejorar la fuga de cadera. Habría que mejorar ciertas cosas. Venimos, chicos, los dos. Habría que mejorar ciertas cosas, pero está súper bien. Fíjense los diferentes cuerpos que tenemos, ¿vale? Entonces, obviamente no es una técnica para todo el mundo, pero ya digo, muy atentos porque se va a poner muy de moda. Ya está ocurriendo, como digo, en ADCC, en mundiales de Grappling, en mundiales de BJJ. Y hay que un poco echarle un vistazo. Gracias, chicos. Gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.